¡Suscríbete al canal! Viste 116, o sea, fue rara esa cuenta, pero igualito son 114, es el episodio 114, el humano es un animal, bájale 2, bájale 2, cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha alegría, mucha felicidad, quienes producen este espacio, arroba flor de pelo piso, quien es esa gente, la gente que es, un aplauso, maricos, ¿quién más? Arroba la sordera, ¿quién es esa gente, la gente que es? Arroba la feria del marketing, ¿quién es esa gente, la gente que es? Y arroba José R. Guzmán, que no lo produzco, pero que lo hago y que soy yo y que me pueden conseguir como José R. Guzmán en todos lados. En Patreon no, porque en Patreon pueden poner completo José Rafael Guzmán y les sale allí, y yo quiero volver a explicarles 1200 veces que mi Patreon no es solo contenido adicional del podcast, sino que también hay una cantidad de contenido, coño, adicional, exclusivo, divino, que bueno, que convierte a este canal en un canal de contenidos digital. ¿Qué tal? Quítame esa música infernal. Ahí está. Hoy tenemos a Andreina. Andreina Borgi. Bebé Andreina. Bebé Andreina Borgi, mira. Andreina yo la quiero mucho porque Andreina, este, bueno, yo la conozco desde que vivíamos en Caracas y éramos unos muchachos jóvenes y fértiles y con nuestras maletas llenas de ilusiones. Unos locos. Unos locos. Unos locos. Unos locos. Todavía se podía, tú sabes, estábamos allá y de repente Andreina decide venirse a Ciudad de México a vivir en concubinato. En pecado. Pero ya tú viviste en pecado previo. Yo vivía en pecado previamente porque dije, antes de vivir en pecado en Ciudad de México, tengo que ensayar el pecado en Venezuela. En mi país. Así es. O sea, se vivió el concubinato, pom, 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 corocotocoto, corocotocotón. O sea, se vivió junto allá y luego te mudaste para acá con tu novio, con el cual estás a un hoy día. Sí, nos amamos. Estábamos, estábamos. Estábamos hablando que también con respecto a lo que es una pareja, parte de ser una pareja exitosa es pelear. Sí, es como parte necesaria porque si no peleas hay algo ahí encerrado, hay algo pudriéndose. O sea, yo creo que hay épocas en las que uno no pelea también. También. Que es mejor. Que es mejor. Porque cuando uno no pelea, bueno, evidentemente uno se lleva mejor. Hay épocas de más peleas porque, bueno, de repente, qué sé yo, una infidelidad. Sí, bueno, ya no sé si estamos hablando de relaciones o relaciones tóxicas. Exacto, exacto. No, pero uno siempre pelea una cosita. Por ejemplo, yo tengo esta, esta, he tenido esta pelea. Nosotros, aquí hay unos perros. Hay dos. Hasta ayer ahora hay tres. Llegó Clarita, estoy ahorita en un quirófano. Breaking news. Sí, breaking news. Clarita, una bulldog con pitbull y tiene una herida en la barriga que hay que suturársela y hay que limpiarla. Ahorita le están haciendo eso, la están operando. Los perros hay que bajarlos cuatro veces, tres veces al día. Pero a veces uno está, digamos, compenetrado profundamente con una tarea. Ok. Laboral. Sí. Y el perro quiere bajar y tú lo ignoras porque estás... Entregado, entregado al erotismo de la creación. De la creación del chiste. Del chiste. Sí. Que además esto pudiese sonar egoísta, cosa que no es así porque de ese chiste esos mismos perros también van a comer. A ir al colegio, a la universidad, a comer. Ok, ok, ok. Y ahora, 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 esos perros hay que bajarlos todas estas veces que ya yo te dije y como uno está ocupado, uno no quiere bajarlo. Entonces dice, bueno, pero bájalo tú, bueno, pero bájalo tú ahorita, bueno, pero te tocó a ti otra vez, bueno, pero vamos los dos, pero ¿por qué no vamos ahorita en un momento? Y este, el, los perros, que es una fuente de amor absoluta, termina siendo una fuente de pelea y de odio. Por eso es, esa es la parte contraproducente de tener mascotas cuando se vive en un edificio y hay que pasearlas. Muy bien explicado. Por eso es mejor también, para evitar las peleas de pareja. Con respecto a las mascotas, tener gatos. ¿Por qué? Porque los gatos van a la caja de arena. Sí, que alguien tiene que limpiar, de todas maneras. O sea, eso puede ser una cosa de pelea. Pero es cada, es cada dos días. No, no, todos los días hay que, porque es que si no, los gatos se meten. Esa caja está hedionda, llena de, de caca de gato y pipí de gato, que yo no sé si tú lo has valido, pero esa mierda huele horrible. Ok, ¿cómo es el...? El gato sale apestoso y se sienta en tu cama, lleno de miedo. Eso está... Ya, ya entiendo, porque el gato, el gato le gusta hacer, este, además, esto es... Algo que viene desde el instinto animal de los felinos, más felinos de la época de, como de hace tres años. No, no, no. Pero, pero, tú sabes que el gato hace pipí y pipí o popó, como se dice acá en México. Y le gusta hacer en lugares, en lugares arenosos para taparlo. ¿Por qué? Porque entonces sus presas o depredadores, bueno, no, no pueden oler esto y ellos. Por eso ellos también, cuando, cuando una vez que fueron domesticados, ellos quedaron con esto y dicen, oye, yo quiero tapar mi, mi popó. Cosa que me parece súper pertinente y muy educado del gato. Sí, es muy bien. Entonces, existen todos este tipo de productos, que son unas arenas, que ya tienen un olor para que el gato quiera hacer pipí allí. Él hace pipí y lo tapa, hace pupú y lo tapa. Sí. Cuando ya tiene mucho tiempo, todo este polvo de pipí seco y pupú seco. Cemento. Que es como un cemento, hace que el gato huela a culo. Ajá, hace que el gato huela a culo y ella empieza, mira, no limpiaste la caja de arena, la última vez la limpié y yo, vas a seguir. Ajá, oye, pero la última vez la limpié y yo, claro, pero ¿por qué tú tienes que molestar por eso? Si cuando te hagas la garra, no, pero es que no se trata de eso, pues una cosa, una cosa, una cosa. ¡Ya! Bueno, de repente, ¿por qué? Sí, pero eso es algo que va evolucionando a lo largo de una relación. Eso es lo bonito de la monogamia. Yo sé que la poligamia está de moda, pero mira, yo vengo a defender mi monogamia. Yo también vengo a defender la monogamia, porque te digo, la poligamia atormenta. Y uno, la poligamia atormenta. Y no, uno no puede poner por delante de su bienestar mental y de su paz mental, ni nada. Lo primero, para que uno pueda vivir en paz, coño, y vivir bien, lo primero que uno tiene que poner en, digamos, en la punta de la pirámide de las preocupaciones es la paz mental. Coño, si usted tiene paz mental, eso no quiere decir que usted no va a tener preocupaciones, porque, bueno, imagínate, todas las preocupaciones que uno puede tener son infinitas. Vamos a hacer una lista de 10 preocupaciones. Los impuestos, la renta. Ok, no, pero no, pero ok, hiciste dos. Los impuestos, la renta. Ok, voy. Pabllo, otra cosa que me... Bueno, las preocupaciones clásicas, tipo el éxito y el peso. Ajá. La salud y la belleza. Exacto. La salud de los papás, que están en otro país. Ajá. Y... Le estoy pudriendo, la cara se me está cayendo, el culo ya no existe. Ajá. No, y a los hombres, de repente, como una locura y que, ¿será que no se me va a parar el pene? O sea, no es verdad. Exacto, la juventud en general. Exacto, exacto. Entonces, todo este tipo de preocupaciones, bueno, nos atacan y no sé a que ni siquiera que iba esto, pero... Bueno, que tú estabas diciendo que la monogamia es la vida más sencilla. Exacto, y cuando uno, cuando uno está en la poligamia, que en verdad, ¿para qué la gente defiende la poligamia? Para tener la libertad de coger sin problema. Yo lo veo de una forma un poquito distinta, porque conozco a poligamos y esto es lo que me han explicado. Que para ellos, ellos tienen una libido muy, muy así, muy... Muy loca. Muy loca. Ellos necesitan coger y no solo necesitan coger porque no solo se trata de sexo, sino que necesitan tener intimidad con varias personas. Ah, yo... O sea, como hablar, conocer, pasar tiempo. No puedo. Eso yo tampoco puedo, pero yo entiendo que hay un espectro, o sea, eso es un abanico. Estamos los monógamos, están los polígamos, que dentro de los polígamos, mira, hay unos que son como matrimonio musulmán, que son como muy formales. Hay otros que es una... Eso, que es una pareja como primaria y todas las demás son B, C, D... ¿Cómo es eso de pareja primaria? Pareja primaria es que yo paso tiempo contigo, peleo por la caca del gato contigo, te amo, pasión, conozco a tus papás, tú conoces a los míos. Es una relación muy estrecha y los B, C, D... O sea, las otras relaciones que tienes fuera de esa relación primaria son como dates. O sea, como que tú sales con esta persona casual y se toman un vinito y luego quizás... Esto es un tipo de poligamia. Esto es un tipo de poligamia, exacto. Ah, no sabía que esto estaba clasificado ya. Así es. Ok, dime otra. Ok, la... Bueno, la otra, como te decía, es como un pelo más... Pero un momento, vamos a poner un momento. Párenos. Podemos poner un piano, o sea, una cosa porque tú sabes que a mí me gusta mucho... No tiene que ser romántico el que caiga, el piano que caiga, porque a mí me gusta mucho. Hay gente que le gusta es solo escuchar el podcast. Entonces, bueno, que lo escuche con su música, su cosa, yo ambiente. Muy bien. Prende las velas. Exacto. Uno prende las velas, todo. A la gente que le gusta ver, bueno, la gente igual ve, pero además se escucha también el ambiente. Muy bien. Y tú sabes que cada vez que... Tío, cálmate. Tío, tío, estás borracho. No le digas... Bueno, no le digas a Magali que tú me oíste, por favor. Te lo pido, por favor. Ok. Tenemos el piano. Bueno, estamos a punto de este momento de comenzar para clasificar los tipos de poligamia. Quiero comenzar diciendo... Muchas gracias. Quiero comenzar diciendo que yo no soy polígama y que no lo sé todo cerca de la poligamia. Exacto. No eres una profesional de la poligamia. No, no conozco. Eres una teórica. Soy una teórica, exacto. Y me he informado porque me fascina ese rollo del espectro y la diversidad de formas que tenemos para relacionarnos. Entonces, lo que he aprendido es que, por ejemplo, hay mujeres que están perfectamente bien con que su pareja traiga la relación a otra mujer y, pues, es una relación de a tres. O sea, eso puede decir que los tres, pues, comparten su vida íntima o, este, una es esposa A y esposa B. Ok. Pero eso está muy bien para la hora de limpiar la caja de arena del gato porque, entonces, oye, que... Se reparten. Bueno, hermanos, somos tres en la casa. Así es. Así es. Yo no, no, esa no me gusta tanto. Esa modalidad no me gusta tanto. Ajá, ok. Esa es como más, así, más musulmana, más clásica. Sí, 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 exacto. A ver, otra que te sepa. Yo sé que no te sabes todas, pero vamos a ir discutiendo. Otra que me sé es cuando una persona trae a su pareja A o B o C o D, o sea, no hay un número de personas. Exacto, todas son iguales las parejas, ok. Y la otra persona tiene sus otras ramificaciones de relaciones. Que es que, o sea, al final es como que todo el... o sea, la mujer tiene por todos lados, el hombre tiene por todos lados. Pero ellos dos están pegados. Ellos dos están pegados, exacto. Y, este, los dos que están pegados tienen derecho a decir, me estoy sintiendo un poco celoso de esto. O sea, de hecho, la comunicación, tengo entendido que es demasiado importante. Porque en cuanto te empiezas a poner celoso, te sientas abandonado, tienes que decirlo. Para que no te lleves el tablazo. Baja, exacto. Para no arruinar algo que está funcionando. Claro, pero yo, la técnica de las seis cogidas. ¿Cómo es esa técnica? La técnica, no, la teoría de las seis cogidas. ¿Cómo es esa? Después de las seis cogidas, ya estás enamorado. Pues, no sé. No sé. Es que parece que todo... o sea, esas teorías son muy generales. Y parece que... Pero, pero, esto yo me voy a lo científico porque recuerda que cuando uno tiene relaciones sexuales se generan unas hormonas que, digamos, producen este tipo de adicción que también esto ya se sabe, ¿no? Claro, eso es muy... el humano es un animal. Exacto. Pero también, acuérdate que hay factores ambientales que influyen en la manera en la que cada quien se relaciona con su sexualidad. Cómo fue tu mamá, cómo fue tu papá, todas esas cosas, incluso hasta cómo fue tu abuela. O sea, todo. Todo eso influye en cómo te enamoras. Y hasta tu abuela. Hasta tu abuela cómo cogía. Ajá. Y ya peleando, ¿qué? Ya peleando. Ahora. ¿Cuál otra hay? Debe... pero podemos sacarlas acá, podemos sacarlas acá, fíjate. Vamos a inventar por los polígamos, que nos va a encantar. Está la pareja, está la pareja que está... ponte mujer y... no vamos a poner mujer y hombre, vamos a poner cuál... Mujer y mujer. Mujer contra mujer. No, 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 persona y persona. Ok. Persona y persona. Persona. ¿Qué es? Este... una persona que no quiere ser polígama, pero que el otro quiere ser polígamo, le miente a esta y esta, aunque descubre, lo perdona siempre y sufre durante toda su vida. Eso es justamente lo que quiere evitar la poligamia. O sea, como que abrir, o sea, todas esas latas de gusano y decir, quizás si tú eras monógama y la otra persona es polígama... Tú deberías estar con un monógamo y el polígamo con un polígamo. Sí, un polígame. Ok. Ah, polígame, que es la manera... Neutral. Neutral. De persona. De persona, exacto. Ok. Ahora, ahora, imagínate esta. Supongamos que, que este es un caso grave. Está una pareja, eh... mujer con mujer. Ok. Se aman, se conocieron en la universidad. Qué bella historia. Primero, y que iban a estudiar. Ok. Entonces, que se quedaban a dormir una en casa y la otra, porque igual, como mujer con mujer, nadie sospecha. Claro, tu amiga. Se clavaban el diente a escondidas. Ok. Y después, oye, se me acabó, se acabó el piano. Pon el piano otra vez, porque, este, se me baja el pene musical y eso no lo permite. Y eso no, no lo puedo permitir. Ok. Ajá. Ya se clavaban el diente y un día, que tenían que estudiar estadística, olieron popper. ¿Por qué? ¿Cómo llegó el popper? No, una la trajo. Ok, oye, yo pensé que era un drama. Llegaron más allá, llegaron más allá, en el encuentro. Ok. Entonces, más intimidad. Ok. Ok. Pero al siguiente día, porque esto también es un clásico, una de estas mujeres es lesbiana consagrada. Ok. Y la otra, estaba probando, pero esta le dijo que vamos acá, que estamos enamoradas, este es tu destino, este, ¿sabes? Entonces, pero... Y eso la confundió. Eso la confundió. Y pasó a este lado. Pero, ¿qué pasa? Llega el exnovio, con el que se iba a casar, y habla con ella, y ella se da cuenta que lo que pasó fue que tuvo una experiencia, pero que ella, en realidad, lo que le gusta es el falo. Ok. Que, ojo, tengo amigas maritierras. Sí, claro, y bisexuales existen. Pero que no son bisexuales, sino que... Hay como una curiosidad. Sí, que de repente comen una cuquita. Ok. Ok. Perfecto. Se quedó hasta ahí. ¿Cada quién? Se quedó hasta ahí. Sí, 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 sí. Si esta mujer, y fíjate que la música va encrechendo, vuelve con el exnovio, la lesbiana A va a sentir el doble de traición, porque no fue con otra mujer, sino fue con un hombre. Ok. Pero eso es de ella. Eso es muy de ella. ¿Qué va a hacer la lesbiana A? No, yo te digo lo que va a hacer, porque esta historia yo me la... Ah, ok. Va a agarrar un paraguas, ¿verdad? Y la llave de su carro. Y va a buscar el carro de la lesbiana B. Ok. Que no es lesbiana del todo. Que no, exacto, que no termina siendo lesbiana. Lesbiana al 10%. Le rompió los vidrios en frente de la facultad. ¡Uuuh! Les pichó los cauchos y todo el mundo, y delante de todo el mundo. Y todo el mundo dijo, bueno, tienen que ser lesbianas, porque nadie se agarra un arrecherón con una amiga así. Un crimen pasional. Fue un crimen pasional a un carro. A un carro. Bueno, porque la frustración y las heridas de amor son las peores. Yo luego voy, yo luego voy y le pregunto a la lesbiana A. Pero ¿por qué tú hiciste eso, chica? Tú eres loca. Y dice, pero es que lo que más me da rabia es que hayas sido con un hombre. Fíjate como la música cuadró. Sí, cuadró, perfecto. Me impacta el final de esa historia. Bueno, pero quizás a esa lesbiana le falta un poco madurez para entender que, bueno. Porque ahora digo... Todos hieren. Esto sí, esto sí. Amor es amor. Sí, amor es amor. Hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con hombre, mujer con mujer. Entonces, es lo mismo si te dejan por un hombre o por una mujer. Sí. Quizás esta lesbiana tenía como algún tipo de rabia personal de su historia. Pero es que hay glitch de lado y lado. Claro. Bueno, pero yo no puedo culpar a nadie por experimentar. O sea, tal vez, tal vez hay que aclarar los sentimientos. Eso sí. Es decir, mira, desde el inicio, yo estoy experimentando con mi sexualidad. Pero si usted se enamora, usted mamó. Ajá, así mismo. Yo lo he hecho, yo lo he hecho. Yo he hecho y que, mira, yo estoy hecho un desastre. Yo necesito distraerme y salir. Y por eso estoy saliendo contigo. Pero si se enamoró... Si usted se enamora, usted mamó porque yo odié que... Sí. Pero cuando uno hace ese trato... Muy problema. Cuando uno hace ese trato... Sí. Apenas te dicen y que... Oye, vale, pero no me has llamado. Y ¿por qué no me has llamado? Ey, 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 ey. Le damos las letras chicas del contrato, chico. Voy a sacar el contrato, baby. Ajá. Así es. Voy a sacar el contrato, baby. Tampoco uno tiene que ser un hijo de puta con otra persona. No, eso sí no. O sea, uno tiene que patearle el corazón roto Para que quede más de pedazos Porque qué clase de persona te haría eso No, pero ya tú sabes que el tablazo Sí, venía avisado El tablazo va en el aire Ajá, el golpe viene avisado Entonces aprieta las nalgas, hijo Lo vas a llevar y después te vas a ir Y consigue otra cosa ¿Y qué parte esencial de querer? En verdad es dejar que te rompan el corazón Eso es inevitable No, y a alguien que no le hayan roto el corazón nunca Ponte a los 30 años Bueno, hay que revisarse Sí, hay que llevarle a un psiquiatra Y hacer que le rompan el corazón para que él viva eso Exacto, porque eso es parte de crecer Si no se rompe, no crece Si la semilla no se rompa, no crece, mi amor Sí, pues que ya lo juro Si el vaso no se rompe, el niño no toma el agua Esa imagen no tuvo ni sentido Mira, vamos con la segunda parte del episodio número 114 Del humano es un animal, alegría y felicidad ¿Cuánta alegría, cuánta felicidad? Mucha, Andrina, mucha alegría Mucha felicidad ¡Maricos huevones! ¡Huevones maricos! ¡Qué rico! ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! La segunda parte Del episodio número 114 Del humano es un animal ¡Cuánta alegría, cuánta felicidad, coño! Mucha alegría, mucha felicidad ¡Wiplash Agency! ¿Quién es la gente? ¡Wiplash Agency! ¡Wiplash Agency! Es la gente que te va a diseñar tu página web Vale, coño Tú de repente tienes un producto Mira, yo quiero vender Te voy a decir Platos para comida de perros Pero yo no lo quiero vender por ningún lado Si no lo quiero vender yo Para no depender de un maldito tercero Tú me entiendes, José Luis Coño, claro que te entiendo, José Gabriel Aquí tienes tu página Coño, qué maravilla Entonces en ese momento Tú te das cuenta que ¡Wiplash! Es la vulgaridad hecha ¡Excelencia! ¿Te parece? Es un estilo nuevo de publicidad Donde Se resalta la vulgaridad Y la emoción Lo sentí Lo sentí No tengo No sé qué es ¡Wiplash! Pero lo quiero Pero es la vulgaridad hecha excelencia ¡Excelencia! Es la persona que te va a diseñar la página web ¡Ah! Estabas asustada Estaba asustada Ahora escucha estos tambores ¿Tú sabes quién es orangután? La gente de orangután Bueno, yo te lo explico Se divide en dos Orangután Care And Orangután Provoke Orangután Care es bienestar Por ejemplo Tú tienes esto acá Esto es un pequeño Roll-on Que tiene nano-CBD Y nano-Botox Nano-Nano Restaurativo Póntelo ahí en las ojeritas Doble nano Ponte que tú me vas a decir Pero ponte con confianza No, vale Pero ponte más así No te vas a... Bueno, pero tampoco Pero yo que... Yo soy hojona, pero... No te lo pichirre Mojona ¿Cómo sientes ahorita? Coño Me siento una fresca Pero ves que te sientes Como una fresca Doble nano, vale La gente queda loca La gente queda loca Yo también quedo loco Este yo lo uso Y te lo juro que ha ayudado un poco Yo tengo... Bueno, yo tengo unas patas de gallo Y unas cosas Ahora vamos a la parte de Orangután Provoke Que es la parte de... Placer Juguete sexual Mira, tú sabes que casi todos los juguetes sexuales están dirigidos a la mujer No Este es para hombres ¿Qué? Esto se llama el Han Solo ¿Cómo? Imagínate que este es un pene Ok No, Dios Ponga así el pene Mi brazo Ok Exacto Entonces Esto abraza el pene de esta manera Esto enciende aquí Solo que ahorita no tengo la pila Esto vibra Ok Y tú Me parece perfecto Puedes comprar uno para usarlo con tu novio El succionador No, no De los hombres Pero... Para que tú veas... Y yo creo que este también... Pero no succiona Porque el succionador no succiona La gente cree que es una aspiradora Pero vibra No, pero esto está bueno Vibrador Y esto también resuelve para la mujer Ah, sí Porque en verdad Es como una lavadora Que vibra En el ciclo En el ciclo correcto Exacto En el ciclo que está Yo te entendí ya Yo te entendí ya Esto está muy bueno Entonces Welcome to the fucking jungle Yes Está buena, buena idea Yo te dije Pero la... No, porque tú dijiste una forma rara Yo te dije la forma que es Porque esto se puede llamar El Han Solo o el Caballito Ah, entiendo El Caballito Porque el Han Solo Es para el pene así Y el Caballito Buenos nombres aparte Y el Caballito Cuando lo pones así Bueno, vale Cuánto cuesta En cuanto me lo vendes Bueno, vale Ah, espérate Humano Animal Es el código Para que le den un 10% de descuento Ahí lo tienes Cómpratelo Y gozatelo Mira, te mandé Ah, no Tenemos ¿Qué es esto, chico? Oye, se me cayó el micrófono en la boca Qué miedo Qué miedo Mira, tenemos Este... Digamos, una tendencia, Andreina Que a mí me ha llamado muchísimo la atención Porque a veces Yo siento que como que El humano Descubrió el ano Hace un año Ok, veo lo que dices Entiendo Ajá Desde que Bad Bunny dijo Si tu novio no te mama el culo Ajá Para eso que no mames Ajá Siento yo Y creo que es el gran aporte De Bad Bunny No a la música Sino a la sexualidad de la gente Estoy seguro Yo no tengo estos datos Pero estoy seguro Que las relaciones Orogenitales De, digo El cunil El anilingus Debió haber aumentado En porcentaje Porque Esa publicidad Es muy Fue muy grande Sí, sí, sí Fue muy grande Fue muy grande Ahora Se me hace la boca Agüejo Pero no fue por eso Sino tengo hambre Luego de esto He notado Que incluso la medicina Ha tratado De ir al ano Ajá Buscando respuestas Ok Te pongo este ejemplo Todos lo conocemos COVID-19 Ajá Pasa el tiempo ¿Cuál es la prueba del COVID? Un hisopo Nasofaringio Al poco tiempo El ano Bueno Tú dices Pero Ajá ¿Por qué? Ok La humanidad La humanidad Inventó la inyección Ok Inventó el jarabe Inventó la Poción Inventó la Cualquier tipo Las cremas Todo Y de repente Dice ¿Y por qué no algo por el ano? Inventa el supositorio Bueno Porque es que Está ahí abierto A Está abierto A A nuevas experiencias Y bueno Y te voy a decir algo Que me parece interesante Que escuché en estos días Que El sexo oral Es tan importante Porque A través de ese acto Hacemos sentir a la otra persona Completamente Aceptada Porque si yo Pongo mi boca Donde tú Orinas O defecas Te estoy diciendo Y que Marico No hay O sea Yo te quiero Todo Exacto Te quiero todo No hay nada Que yo no haga por ti Exacto Que no haga por ti Incluso Mamar este culo Ok Exacto Está bien Esta parte Hasta aquí Estamos bien Ok Ahora Estás hablando De la parte psicológica De la De la anilingus Ajá Ok Pero Y esto Bien se sabe No lo vamos a discutir Pero podemos Adentrarnos un poco La limpieza Debe ser excelsa Y el baño Debe ser con furor Ajá Bueno Yo no sé O sea No sé mucho al tema Porque yo no soy De ese equipo Tanto Porque así como hay Polisexuales Trisexuales Cuatrisexuales Hay gente que Tú eres del equipo Tú eres del No anus team No me No me niego De rotundamente Porque bueno Ajá Porque sí Bueno y momentos Pero Pero no soy una Aficionada Exacto Ahora La limpieza En cualquier Situación Sea ano O sea Lo que sea Este En las relaciones Sexuales es mejor Porque uno puede comer Con confianza Es como cuando te sirven Un pescado Y te dicen Tranquilo hermano Que ya no tienes pina Exactamente Tu tragas Grande Es como cordial Es como cordialidad Es un gesto Amable Es como Me preocupo por ti Ok Ahora Ya sabemos que también El ano ha pasado A la A la medicina Bueno a mí me fueron Operar Antes no existía No existía el ano No Estaba cerrado Bueno Estas dos cosas Para que tú veas La gente a veces Desestima la música Y a los músicos Esto es así Freddie Mercury Inventó La homosexualidad Y Bad Bunny Inventó el ano O sea Yo nunca El ano Antes era como Estos bolsillos Que cuando tú te compras Un trago Era una cosa No viene abierto ¿Sabes? Era solo como algo No era solo como algo Para Era el basurero Bueno Pero hay Creo que fue el marqués De Sade Que escribió unas cosas Sobre el sexo anal Que eran como Que tú esperas A que tú El tipo que te vas a coger Tenga ganas de cagar Y ahí te lo coges Porque entonces Eso significa que va a estar Más suave por dentro Al marqués de Sade Le gustaba Que eso estuviera Bien llenito A él no le gustaba Tanto en la limpieza Por el cual es Sadismo Y es Sade Bueno Pero ahí también Hay otra capa En la cebolla Sí, sí, sí Hay una capilla Ahí, sí, sí Exacto Y además de eso Que nos vea otra persona Bueno, pero entonces Marqués Probablemente Oye, Marqués No jodas ¿Cuántas capas? Basta Basta Nos rocían la sangre De un cordero Recién sacrificado Basta, Marqués La gente Ni los brujos Macavillas Podían aguantar Semejante demencia El Marqués de Sade Y pido por favor Al Marqués de Sade Una foto del Marqués de Sade Mira, este Vamos a oír un audio Ok Vamos a ir poco a poco Desglosando Venga Suavemente Suavemente Esa me gusta Bésame Ok Suéltalo ahí Este es el extraño método Para quitar el hipo Que algunos médicos Han utilizado Y que funciona El hipo Es una contracción Espasmódica Del diafragma Cientos Son los métodos Utilizados Para tratarlo Unos más eficientes Que otros Páralo, páralo, páralo Tomar agua Ok Ok El hipo Ok El hipo Técnicas para quitarlo Ok Técnicas para quitar el hipo Todos conocemos el hipo Incluso a los animales Le da hipo Nunca he visto un gato con hipo Pero sí perros con hipo Sí Gato con hipo Creo que no hice tampoco Ah, se puede hacer un refrán No jodes Hay nada más rara Que un gato con hipo Está bueno Está bueno Ok Ok El diafragma Tenemos ano Diafragma Estamos de Es una clase de anatomía Ok Este episodio se llama Anatomía con Andreina Ano Diafragma Ok El diafragma El diafragma Es un músculo Que es aplanado ¿No? Ajá Y Es el músculo Que funciona como émbolo Ajá Émbolo Émbolo Palabrón Palabrota, papi Lo que pasa es que uno estudió Ajá Ajá Funciona como émbolo Para poder respirar Porque fíjate que interesante esto La gente cree que respira Así como que Ahí se me llenaron los pulmones Coño, no seas animal, chico Sino que El diafragma Baja Y Por diferencia de presión Hace que el pulmón se llene Y cuando el diafragma sube Hace que el pulmón Bote el aire Oye, qué interesante Porque yo estudié canto Una época Ajá Ay, tiene que ver el diafragma Exacto Y uno de los ejercicios Que nos mandaban Era cantar Y nos lanzaban Una bolsita de arena Directo al diafragma Porque así Nosotros nos entrenábamos Para cantar caminando Si, por ejemplo Querías bailar Mientras cantabas Que no fue lo mío Guau Para que no se sintiera Como que El ador Exacto Porque para cantar bien Tú tienes que Poner duro el diafragma ¿Tú tuviste cuánto tiempo En clase de canto? Como Cinco años Ya va No funcionó tan bien Pero No, pero yo si quiero Que Por ejemplo ¿Cuál era una canción Que a ti te guste Vamos a cantarla Pues algo Vamos a cantar una Ah Bueno, voy a cantar Una canción Vamos a cantar Pipos por ella Eso no me sé la letra Pero puedo Ok Bueno Dale ¿Cómo dices tú? Este... Estoy nerviosa ¿Será que la pones? No, pero vamos a poner ahorita Ella va a salir en Carioca Ok Vivo por ella de Andrea Bochella Voy a buscar la letra Ok No, no tienes que Ah, bueno Busca la letra ahí Busca la letra Porque yo soy una profesional En cinco años Estudiando canto Mi papá Gastó todo ese dinero Suéltala de una ¿Estás lista? Eh, sí Ya va, espérame Vivo por ella Letra Dios mío Está en italiano Bueno Bueno Vivo por ley Que cuando sé La prima volta Yo he encontrata No me recuerdo Como Ma Mi entrata Dentro De restata Vivo por ley Perce Mi fa Vibrasce Forti Anima Vivo por ley E non un peso No 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 De verdad No 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 Aquí venimos los dos. Y aquí... Y aquí tú desgarradoras. Vivo por ella que me da... ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Fumo ella un momento. Ok. Perdón a mis profesores de canto. Quítase, maldito ciego. ¿Qué te parece eso? Para arruinar el momento. Y que todo el mundo diga... Pasó de lo lindo a lo ofensivo. Siempre José Rafael. ¡Coño, José Rafael! ¿Por qué nos haces pelear tanto? Este podcast es una montaña rusa. De emociones, sí. Definitivamente estoy ahí. Ok. Sigamos ahora con el audio. El audio. Ok. Ya sabes, hablamos del hipo, hablamos del diafragma. Se me había olvidado. Hablamos del hipo, hablamos del diafragma, cantamos. Hombre, compañero, ¿eh? Ahora no voy, ya has dejado de cantar. Despacio, tragar siete veces con la nariz tapada, dejar de respirar, pero de todos estos, uno resalta por su peculiaridad y fue el adoptado por el Dr. Francis Fesmer. El nombre de su estudio, publicado en el 1988, da una pista de cuál es la técnica. Su nombre es Terminación de hipo intratable con masaje rectal de dígito puntura. Otra vez. Terminación de hipo intratable con masaje rectal de dígito puntura. Dígito puntura es una... Después de intentar varios métodos, el doctor se acordó de un caso que había aparecido en una publicación el año anterior, en el que el corazón acelerado de una mujer de 71 años había sido lentificado cuando el doctor le insertó un dedo en el ano. Intentó lo mismo con el paciente con hipo y funcionó. Fesmer dijo que desde entonces se había dado cuenta de que un orgasmo tendría el mismo efecto y era posible que los pacientes lo prefirieran, ya que ambos métodos estimulan el nervio vago. Hasta aquí la nota curiosa de hoy. Nos vemos en la próxima. Ok, ok. Vamos a ver. Curiosa. Pero fíjate... Curiosa. Pero es que fíjate... Fíjate... La dieta puntura anal... ¿No? ¿Qué nombre más rebusca? Vimos que ella sirve para quitar hipo, para quitar taquicardia, pero que además, si tú no quieres que te metan un dedo en el ano, puede hacerse todo esto por la vía del orgasmo. Un doctor profesional... Bueno, lo recomiendo... Lo que pasa es que, claro... En dígito analización. Sí, pero imagínate que la gente le diga... No estoy de acuerdo con... Yo no soy del equipo de la dígito analización y puntura. Ok. Entonces le voy a dar un orgasmo. Perfecto. Perfecto. Yo lo prefiero. Pero a lo mejor alguna mujer puede sentir que es un acosador. Claro. Bueno, pero también porque el otro me tiene que... Yo no soy acosador, señorita. No joda. Usted no me da nada de queso. Esto es un tratamiento. ¿Sabes qué? Creo que el doctor que inventó el vibrador, ahorita que estábamos hablando de juguetes sexuales, lo hizo para curar la histeria femenina y tenía en su consultorio las mujeres histéricas. Que lo que estaban era más locas. Claro, en la época victoriana nadie se las cogía. Entonces, eso era para que... Entonces... Ajá. Entonces ellas iban y que... Doctor, usted es psiquiatra en Cuca. Ajá. Y el doctor inventó el primer vibrador para quitarle la histeria. Y esa profesión se llamaba Cuquero. El Cuquero. Claro que sí. Así está. Doctor Cuquero. Para seguir hablando del doctor Cuquero y mucho más y también, por supuesto, el aporte que ha hecho la vagina a la sociedad como ente malévolo. ¿What? Bueno, ente malévolo porque expulsa personas. Más y más personas. Pero fíjate que... Imagínate que se pudiese revertir. ¿Qué? Que tú pudieras meter a tu bebé y desaparecerlo. Ajá. Eso sería buenísimo porque así no me daría tanto miedo a la maternidad. No, incluso tú le dices a tu mamá que mira, me quiero ya desaparecer y que... No, pero ¿qué es eso, Andrina? Sí, me voy a ir metiendo. Abre las piernas. Poco a poco. Poco a poco hasta llegar a la nada. Al orgasmo que hizo que tuvo mi mamá. Exacto. Para hablar de... Más del orgasmo de la mamá Andreina y... Oye, qué terrible. Mira. Perdón. Venimos con la tercera parte que es en Patreon. Nos vemos en Patreon. Los quiero. Chao. Chau.